El Acoustics es reconocido mundialmente por ser el primer diseñador de los sistemas lineales de audio que han revolucionado el mundo del entretenimiento con nuevas tecnologías. Los profesionales de eventos, ingenieros de sonido y artistas reconocidos, confían plenamente en los sistemas de El Acoustics porque es el sonido perfecto para sus presentaciones en lugares de cualquier tamaño y forma, como estadios, auditorios, iglesias y bares. Experiencias únicas para todas las audiencias. El Acoustics